Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta edición de Touhou11, en donde me dijeron que me lo tengo de pasar en una dificultad mayor anormal. Yo la verdad nunca lo pasé en una dificultad mayor anormal, pero tampoco da para que lo jueguen difícil, así que vamos a hacer todos los Touhou en Lunatic. Como para no volverlo a hacer. Bueno, vamos a empezar inmediatamente. La grabación de ayer, o sea, esto ya lo hice ayer, pero se me tildó todo cuando estaba subiendo el video, no sé qué, se subió mal, se arruinó toda la grabación y lo tocase todo de nuevo. Había llegado al nivel 4, creo. Así que vamos a empezar de nuevo. Y espero que me vaya bien como en la vez que grabé. Casi me muero 2, casi me muero 20. No me morí. Bien. Bien, la concha se me pegó todo. Esta parte es complicada. ¡La concha, bien! A ver, espero no ulcerarme. Bien. ¡Uh, no, no, no! Bien. Hay que tener cuidado porque te encierran y son medio garras estos bichos. Me encerraron, ¿no? Tu, 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 tu. ¡La reputa madre que te parió! No sé qué mierda estoy haciendo. Hoy estoy re distraído. Igual si pierdo el nivel lo puedo hacer de vuelta en otra ocasión. O sea, voy a mostrar cuando pase el nivel nada más. Pión, 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 la concha de la lora. ¡Pum, pum, 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 pión, 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 pión. Así que si, cuando esté en la pantalla 2 tengo más vida. Hoy creo que va a hacer una grabación sola en el día porque si se me llega a tilda de nuevo, tengo que hacer toda la grabación a la basura. La concha de la lora Esto está re, se está poniendo difícil Extend, bien Menos mal, es la primer pantalla O sea, es la más fácil Acá viene la última parte Bien, perfecto, perfectísimo, perfectazo, perfectote Así que, esta es la primera edición de Touhou 11 Lunatic Así que, si les gustó recuerden suscribirse Y nos vemos, adiós